El 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 ¿Qué es lo que más que duelen me ha sentido? bien Bien, contame, ¿qué es lo que más te molesta de este mundo? ¿No va? No, no sabría ir a medarlas. Lo que sí seguro es que acabo sumando más a la lista. Ah, ya veo. Las horas, por ejemplo, me molestan mucho las horas. Y eres tratando de saber que lo haces constantemente y que sea tan trascendente en nuestras vidas. ¿Es simplemente una herramienta para medir el tiempo? El tiempo. El tiempo nos mide a nosotros. Esos seres batizados. Por la vida, creyendo a hacer algo y poco a poco nos va a dar algo. El tiempo es deterioro. Anda a prender la cara de ese tipo que piensa el tiempo y se va a dejar una olla nueva. Acción. ¿Ves? Las horas, por ejemplo. Me molestan mucho las horas. Me irrita tanto tener que saber constantemente que sea tan trascendente en nuestras vidas. Sí, es simplemente una herramienta para medir el tiempo. El tiempo nos mide a nosotros. Un sub-cero batizados por la vida, creyéndonos en algo y poco a poco nos va a dar algo. El tiempo es deterioro. No anda a prender la cara de ese tipo que piensa el tiempo y se van a dejar una olla nueva. ¿Esto? No, el tiempo. El tiempo nos mide a nosotros. Esos seres batizados por la vida, creyendo a hacer algo y poco a poco nos va a dar algo. Sí, me molesta, me preocupa. El tiempo molesta en varios frentes. En el caso de que exista, Dios me diera razón. Pero en verdad, no hay nada más emocional que hay. Lo mismo con la gente que cree fervientemente en él y después se dejan de la sensibilidad de nosotros. Es una ayuda muy hipócrita. Debería haber una puta de racionalidad que no sea permitida. Y la gente que siente que ya se le da a todos los frentes. Además, el asunto se le fue las manos al creador. El mundo se le santa que pasa a uno de nosotros. Igual, bueno, me enojo no solo con esta situación. Hay muchas cosas que molestan a la gente que siente. Están la oleza penina. Están que lo invocan únicamente cuando sienten dolor, cuando lo necesitan. Así, de último recurso. A ver, ¿qué te va a ayudar? Está el dios tibio. Los dios tibios son aquellos que no lo invocan por convencimiento propio, sino simplemente el hecho que tal vez exista. Y después quedan mal parados. La vida está en el dios perfecto. El dios perfecto es cuando siempre se da el crédito de todo a Dios por no detrás propio del ser humano, en verdad. Pero después, cuando uno a la hora cuanta, uno se arrastra una silla entera y se me cago en Dios. Hoy la matemática es suena de grandeza. La matemática casi no existe un dios, un dios de la razón. No va a tener más emociones de él. Lo único que la gente crece, el tema es de él y después sigue esta buena situación de Dios. Pero resulta muy poquita. El dios que no se le puede ayudar. Lo que le da la una ruta de la solidad que nos hace un día, de la gente que está leyendo, que ya ya no la tuvo tiempo. A más, si es que nadie se le puede ayudar a los padres. Para no ser el de las personas. Igual, en el perro con el sur de los hombres. Bueno, yo no sé cuánto, yo no. A la derecha. La dobleza es venida. A la derecha que le toca a mí, a la derecha que le toca a los padres. A todos los que necesitan. A la izquierda, a la derecha, a la derecha que puede ayudar. ¿Tan largo? ¿Tan largo? Sí, hay dos partes. Acción. Además el asunto se le fue las manos al creador. Es un desastre la casa de uno de nosotros. Igual me enojo con eso. Hay muchas cosas que molestan a la gente. Están los dolidos aspirina. Son aquellos que lo enfocan únicamente cuando sienten dolor, cuando lo necesitan. Así de último recurso a ver si esto puede ayudar. Están los dolidos tibios. Estos me sacan del quicio. Los dolidos tibios son aquellos que lo enfocan, no por convenciendo propios, sino por el simple hecho de que este tal vez exista y después quedan mal parados. También están los dolidos perfectos. Los dolidos perfectos, cuando siempre se le da crédito a Dios por todo, por méritos en verdad propios del ser humano. Pero después cuando uno a la hora cuarenta me se arrastra una silla entera, nadie dice, me cago en Dios. Odio la matemática al ser grandeza. Cuando siempre se le da crédito de todo a Dios por méritos propios del ser humano en verdad. Pero después cuando uno a la hora cuarenta me se arrastra una silla entera, nadie dice, me cago en Dios. Odio la matemática al ser grandeza. No te lo voy a tener que gastar mi tiempo buscando una respuesta que ya existe, o que una maquinita me puede dar. Cualquier cosa que tenga una respuesta exacta deja de ser fascinante. Básicamente hoy me he obligado a sufrirla. Me molesta mucho mi mente. Como le dije ahoritariamente que hay que olvidar y que recordar. Ojo, olvidar no es lo mismo que no ha archivado. No es que quiere hacer funos modernos. Simplemente me frustra olvidarme de cosas que he sabido recordar en algún momento de mi vida. No es el hecho de cuántos dientes le faltaban al vendedor de maní hoy. Y por otro lado tampoco hay escapatoria. Cuanto más es un intento olvidar algo, más lo recuerda. Y después queremos que tengamos el control. ¿No hablamos más? Si, por un momento va a matar las nubes, por un momento hace el sol. Hace el frío, hace el calor. Me molesta que la patrafora de la china de mi casa sea cada vez más chica y más cara. Necesitera el tráfico, el tráfico de la calle y la cantidad de autos que hay. Por eso te vas a tomar el supte, pero resulta que hay un tráfico de gente. Son viditas. Tampoco en la calle la cantidad de autos que hay. Por eso te vas a tomar el supte. El supte es un tráfico de gente. Son viditas. Pero también hay un tráfico de todos lados. La tarde. Me saca de quicio y ruido que te lo apora. Que se cae a un nado. La gente a la que todo le da lo mismo. Buenos Aires, que me parece cada vez menos a Marís. Me agobi sentirme culpable tanto cuando soy honesto como cuando no. Me rompe soberanamente las plantas que me diga a mí. Es así. Un tipo de fundamento. Me agobi sentirme culpable tanto cuando soy honesto como cuando no. Me rompe soberanamente las plantas que me digan a mí. Es así. Un tipo de fundamento. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas?